Teodoro Quiñones me llaman y me dicen hay un médico de INCOR que tiene un problema y lo único que me entrega es esta, la disposición número 3 de archivamiento. Lo primero que ve un abogado penalista es que no se puede archivar un proceso en la tercera disposición, porque hay la primera disposición que se abre la investigación, la segunda que se dan los hechos que se tienen que investigar, pero de frente a archiva, y generalmente se hacen peritajes, se hacen llamamientos, se da ampliación de 30 días, de 60 días, ese es su proceso normal. Al ver, doctor... Perdón, ¿qué cosa archiva? Archiva la denuncia penal del doctor Brian Santiago. ¿Contra quién? Contra la funcionaria, la denunciada Sofía Laura Ruiz Espinosa. ¿Por qué la denunció? La denunció por fraude bancario, por estafa y otros delitos, concurso real de delitos, pero la tipificación, si bien es cierto, es hecha en un primer momento, la defensa técnica del doctor Brian presentó inmediatamente también, en paralelo, su queja al Banco Continental, porque esta denuncia no fue atendida. ¿Y qué pasó en lo concreto? ¿Cuál es el estado de esa denuncia? ¿Archivado? ¿Se ha apelado? Se ha presentado en su oportunidad recursos de queja. ¿Pero qué pasó? Esto es muy importante, doctor, para que podamos entender. Cuando se emite esta... ¿Cuál es el estado de esa denuncia?